Muy buenas a todos cuervecillos y cuervecillas, soy Crow, bienvenidos a un vídeo más aquí al Nido del Pajarraco Pues volvemos a traer al canal otro Crow Mobile, aquí en The Walking Dead No Man's Land Este juego de tablet y de móvil de la serie oficial de The Walking Dead Disculpad, estoy un poquito enganchado de la garganta, pues bueno, pues fijaos que como no he estado jugando o no he estado avanzando en la trama de lo que son los capítulos Pues he ido acumulando el tema de recursos y veis que estoy hasta arriba de comida, aquí a punto de explotar aquí Y bueno, veis que como veis del vídeo anterior, pues he movido un poquito más lo que es el tema de la base Ahora os voy a explicar un poquito como he hecho las cosas, más que nada para que lo tengáis más o menos así y sepáis como está el tema A ver, vamos a tratar aquí los zombies, muy bien Vale, en primer lugar, he construido otra parcela de cultivo que me está generando pues bastante comida 340 por hora y una capacidad máxima de 2040 y lo he subido a nivel 4, veis, están los dos a nivel 4 He hecho una segunda, que por estar a nivel 4 pues me dejaban construir una segunda parcela de cultivo Ahora está como está el tema, pues ahora está de que podría construir el cementerio para vendir homenaje a nuestros héroes caídos Y luego pues cuando llegue a nivel 5 pues me dejaban hacer una tercera parcela de cultivo Unas tiendas a nivel 6 para conseguir más, farmear más experiencia y luego otro almacén de suministros El tema de almacén de suministros está muy bien porque quería ir también un segundo almacén de suministros, tengo dos a nivel 2 ¿Veis? Bueno, tengo este a nivel 1 Este lo vamos a construir, vamos a aprovechar y lo vamos a subir de nivel Que tardarán 22 minutos ¿Veis? Aquí nos pone pues eso, pues cuánta es la capacidad máxima que tenemos Suministros 11.000 y pico Producción por hora 680 y al almacenamiento máximo 14.000 ¿Qué más podemos subir? Ah, si el taller, que vimos cómo construyamos el taller Os veréis cómo funciona el tema para conseguir el tema de mejorar las armas Cuando desbloqueamos al cazador, aquí tenemos todas las armas que tenemos con todos los personajes Aquí con el cazador que desbloqueamos en la partida anterior, pues nos dieron este arma Un viejo calibre del 22, que es de simulidad común Y bueno, pues aquí nos vemos que podemos subirlo de nivel, creo que hasta level 2 Y veis que pone rasgos level 2 Si lo desbloqueamos, pues tiene una probabilidad del 60% de detener al enemigo tras un ataque defensivo Lo vamos a mejorar, que son 70 de experiencia, es bastante rápido Y bueno, pues a raíz de ir haciendo cositas, de ir haciendo el tema de, pues cogiendo, pues viendo vídeos y tal Pues me han ido dando bastantes cositas para poder nosotros ir haciendo, pues consiguiendo objetos nuevos A ver, qué más que os enseñe Mira, aquí de explorador conseguí, pues eso, conseguí varias armas Por ejemplo esta, que es una, pues eso, una singularidad especial Que no llega a ser épico, esto es poco común Y bueno, pues veis que cuando vamos desbloqueando diferentes niveles Pues nos van dando nuevas habilidades Y está bastante bien Luego está la opción de desguazar Porque si no queremos, por ejemplo, un objeto en concreto Este no, este, no Este tampoco Había uno en concreto Mira, este no me gusta Vale, navaja de mariposa, bla, 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 bla Si le damos a botón de desguazar, nos dan 120 de experiencia por ellas Vamos a quitarlo, porque tampoco es que me guste mucho Y aquí tenemos, pues ya veis El dentista, que es el tubo de hierro Y aquí veis que tenemos también aquí el tema de 3 niveles para subir Destructivo, 20% la posibilidad de hacer un impacto crítico Un 10% más de daño Y con moción, aumenta en un turno la duración del aturdimiento Esto estaría muy bien el ir haciéndolo Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a ir cogiendo, lo vamos a ir haciendo Mira, al instante Vale, bueno, lo tenemos aquí Destructivo Otro más No gastamos oro, porque tampoco es que Me están dando bastante oro los zombies Y según que misión citas Y el último, pues mira, el último lo podemos dejar así Más o menos Porque tampoco me cuesta mucho ¿Qué más? Vamos a subir el taller de nivel Porque El nivel máximo de equipamiento Quería hacer esto, quería hacer otra cosa Déjame mirar Claro, estaba aquí el tema de la radio Que queréis, tengo 24 walkie talkies Ya podríamos llamar pues A una persona más Para poder tenerlo en el grupo Que para el superviviente de nivel 3 a 5 Garantizado Pero Pero Si lo subo de nivel Me dice Que el nivel máximo inicial de superviviente Subiría a rango 1 Eso sería muy interesante Pero ¿Qué pasa? Como quiero ir Pues eso, pues un poquito Que vayáis viendo todas las cosas Aunque luego no sea un personaje Muy, 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 muy poderoso Vamos a hacer una cosa Vamos a A cogerlo Vamos a llamar a Vamos a llamar a un personaje Y a ver a quien nos sale Vamos a gastarnos 15 Porque podemos conseguir Uno de 2 a 5 Y quiero uno de 3 a 5 Para que ya esté más o menos subidito A ver Mira, explorador épico Uno super azul 5 de 13 Level 5 de 13 Muy bien Alexander Va con un cuchillito Defensivo Pues muy bien Hemos desbloqueado Un Hemos desbloqueado Un par de logros Uy, como estoy de garganta ¿Veis? Consigue un superviviente a nivel 5 Venga Recruido un superviviente épico Venga, pues mira Nos ha salido casi 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 barato Todo lo que es el tema Muy bien Vamos a subir el consejo Lo vamos a subir Que dura 3 horas Pero mira Al menos aumentamos La capacidad de experiencia Ah, no Me dice que termine El proceso anterior Vamos a gastarnos Los 5 que hemos conseguido Aquí ¿Vale? Muy bien Ah, mira Antes de hacer eso Antes de hacer eso Eh, que veréis El hospital Aquí cuando tenemos personajes Aquí los personajes no mueren O al menos hasta el nivel En el que estoy yo Los personajes no mueren Lo que sí que cuando están Muy, muy, muy Y hechos polvo Eh, pues te los mandan aquí En el hospital podemos desbloquear 3 huecos Cuando tenemos 3 personajes Eh, heridos Como solamente tenemos un hueco Pues se ponen un personaje aquí Y otros 2 se ponen en cola Que significa Que solamente Se irán curando Este personaje Únicamente Que tardará pues 2 minutos 3 minutos En función del nivel Y los otros están en espera Para poder entrar al hospital Y poder curarse Cuando vamos subiendo de nivel Pues se van desbloqueando huecos Y podemos curar Pues 2 personajes a la vez O 3 personajes a la vez Pues esto me interesa Subir Ah, mira No tengo Ah, no tengo No tengo ahora Latas de jodias Pero bueno Eso lo vamos a solucionar rapidito Haciendo alguna misióncita Y cosas más cosas Que os quiero enseñar Ya por aquí Poco más os puedo enseñar Vamos a empezar a hacer El capítulo 2 Que ya toca ¿De acuerdo? Pero quiero que veáis aquí Lo que es el tema Del autocine ¿Vale? El autocine Es una manera muy fácil De conseguir Pues eso Oro Experiencia Latas O un arma épica Que simplemente viendo vídeos Poneis aquí Le dais aquí al botoncito Y nos comemos Una publicidad de un juego Que no sé que juego será Ah, mira Pues será Royo construir así Que no sé Forge of Empires Forge of Empires Y después de ver el otro vídeo A ver si nos haré ya Bueno, alguna cosa No sé de nada Nos van dando pues eso Experiencia Y tal Tiene que ser el mapa Ya nos hemos fundido el autocine Normalmente son 4 o 5 vídeos Y bueno Pues así más o menos Podemos ir consiguiendo Pues avanzando Y cogiendo Pues bastantes cositas Tenemos 2 horas Y 50 minutos O sea Esto va a durar Va a tardar Lo De lo lindo Así que nos va a dar tiempo A hacer todas las misiones Del capítulo 2 Hoy Y ya para el vídeo siguiente Pues podemos Pues eso Seguir Ugradeando cosas Y poder pues eso Pues mejorando los personajes Etcétera A todo esto Déjame ver a mí Aquí el amigo Alexander Ah vale Que ya es level Que ya es level 5 Del tirón Vamos a intentar ponerle A ver Vamos a poner Este cuchillo Le vamos a poner Atrás Dejad mirar Porque aquí en el taller Creo que le podemos subir Más cositas A ver Que tenemos aquí para subir ¿Veis? El Joel Lleva este chaleco Que me cayó Que aprovechamos Y lo subimos También Que es un chaleco Del palo legendario ¿Sabes? Un chaleco épico Que eso Nos va a ir muy bien ¿Veis? Desbloqueamos este Que es Luchador Aumenta en dos turnos La duración De los forcejeos El siguiente Sería Vamos a ponerlo con oro ¿Veis? Que nos da Tienes un 10% de posibilidades Esquivar un ataque Cuerpo a cuerpo Y el último Potenciador de salud Aumenta en cinco Potenciador de salud Pues mira Este lo voy a pillar También con oro Y se lo vamos a poner Ya aquí a los amigos Joel Chico Te vas a quedar Con la chaquetita normal Y vamos a dárselo Aquí a nuestro Alexander Que va a ser Nuestro nuevo capi Porque macho ¿Veis? Y ahora va a subir Un montón todo ¿Qué rasgos tienes? Aumenta un 10% De la suerte Decime un 10% Menos de daño Está muy bien Venganza Se vengo una vez por turno Inflicto un 65% De daño base Bueno Vamos a tener aquí A nuestro nuevo capi Y ya sin más dilación Vamos a hacer Antes de que ya Pues eso Que el vídeo Se vaya haciendo aquí Súper largo Vamos a empezar a hacer ya Lo que es el capítulo 2 Y así ya podemos Pues eso Pues ir avanzando Que quiero llegar al episodio 4 Para desbloquear al pistolero Al tipo Rick A ver Convoy de la muerte Hay un convoy militar Detenido en la carretera Voy a examinarlo Vale Pillamos Alexander Ann Y a Greg Dos exploradores Y el tanque Cuando un superviviente Mata a un caminante Al que está atacando Gana un punto de carga Cuando ser uno No hay una carga suficiente Se puede utilizar La habilidad especial Registra los objetos Villantes En busca de suministros Buscan en maleteros Cajas máquinas Prendedoras Y detrás De todas las puertas Pues muy bien Tampoco es que haya mucho A ver Empezamos Ann Llego la mariposa Hace bastante pupa A ver si suerte Y no hay ninguno Por ahí Que esté molestando Vale Y Vas a abrir Ahí Tú no los caminantes Me toca Vas a abrir ¿Verdad? Esto tú ¿A que sí? Muy bien Ann Vale Ya hemos conseguido Un candado Muy bien Hasta aquí Ay Me atacan Ah no Lo he esquivado Fíjate Tu superviviente Tiene suficiente carga Como para utilizar Una habilidad especial Al pulsar el icono De carga Que hay Bajo el retrato Se activa la habilidad Para el siguiente Ataque de superviviente Punción cerebral Espérate Vamos a darle aquí Vamos a saltar Aquí Ahí está Impacto crítico 250 daños Ahí es nada Y te vas a venir Tú aquí A abrirlo Uy Creo que le van a dar Para el pelo Otro Sabía que le van a dar Pero bueno Se venga Porque tiene así Rollo venganza Vamos a darle aquí También Impacto crítico A ver Te vas a abrir Para acá Y lo deja aturdido Porque el tanque Pues normalmente Los deja aturdidos En turno Bueno Ya le pegas aquí Esta caja Me da mala espina Esa caja Me da mala espina ¿Qué caja? ¿Es alguna caja por aquí? Yo no veo ninguna caja Que pueda dar mala espina No sé ¿De qué caja hablas tú? Ah, vale Esa caja Vamos para allá Vamos a ponernos aquí en medio Por si acaso Pasamos el turno El turno de los caminantes A ver Mierda Lo sabía Miren caminantes No pasa nada Ya podemos subir Ant se va a ir para allá Corriendo ya Porque Alexander Es aquí el super pro Y no va a tener problemas En Ventilárselos él Turno de los caminantes Viene aquí corriendo Greg Le pega un criticazo Viene aquí Se lo ventila Aprovecho y lo tengo aquí Y ya lo dejo aquí Ah, no Lo he esquivado Lo ha vuelto a esquivar El Alexander este Va a ser un ultra pro Ya lo veréis Va a ser un ultra pro Porque ya digo Entre que es épico Es level 5 Y está super equipado Va a ser Va a ser nuestro super líder Aparte me gusta el retrato Así con su sombrerito Y tal Me mola, me mola Turno de los caminantes También hay dos más Pero Como que vamos a A irnos Muy bien 185 de experiencia Sin heridas Bien Y hay dos tickets dorados Hay dorados Dos tickets plateados Aquí en la En la En las cajas A ver si tenemos suerte Bronce Nada Dos de Dos de gasolina Mira Fantástico De bronce Un walkie Muy bien Para llamar a personajes Y otro De bronce 160 de comida Me dice Vamos a ver un vídeo Y desbloqueamos Tres candados A ver A ver Nos dan tres candados Más Por haber visto este vídeo Rápidamente A ver si conseguimos Los plateados Mira Uno plateado Fantástico Un bate de pinchos De dos estrellas Bate con clavos Nivel 3 Poco común Matón de Level 3 El requisito Y tiene Aumenta 5% De un impacto crítico Tiene un 60% De parado Mejor que la tubería No lo sé Pero bueno Bronce 200 de comida Más Y bronce Nos hemos quedado Sin un ticket Más Bueno Otro Bate normal De dos estrellas Vale No está mal No está mal Pero bueno Hemos conseguido El siguiente Vamos a ir aquí La base se encuentra Unos cuantos kilómetros Hacia el este No te detengas Y mantén un perfil bajo El bosque vacío Seguimos con estos Porque me está gustando mucho Cuál es el El estilo ¿No? Que tienen De pues eso Pues Dos exploradores Un matón Aquí están los objetos Piliantes En busca de suministros Busca maleteros Cajas máquinas Sí, sí, sí Muy bien A ver Aturdido Y vamos a ir limpiando Abrimos maletero Mira Trampa Empiezan aquí a pegarme Pero mira Creí que le pegó una contra Y los deja aquí Más o menos A su rollo Muy bien Ahora lo va a matar Me mete un criticazo bueno Y bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí de caja? Uy Uy Con las trampitas Otro Vale Me han dado Me han dado Me están pegando ahí Guay, guay, eh Me están pegando bastante guay Venga O la mariposa 123 de daño Venga Venga Y bueno Mientras os voy matando Y vais viendo que esto Pues no tiene mucho Más chicha Pues eso Comentaros ¿No? Que Uy Se me ha ido un poco La flapa Cuatro cositas Que quería comentaros Hoy teóricamente Iba a hacer un vídeo De Dying Light Pero Por problemas técnicos Con Jun Que al final Ayer por la noche No pudimos grabarlo Así que he decidido Hacer hoy un vídeo De aquí De Crowmobile De World of Day Que mucha gente Me lo ha estado pidiendo Y estaba mirando Cositas que podríamos A ver Cosas que podría subir ¿No? Al canal De que era así El palo survival Y tal Y la verdad es que Bueno pues Uno de los vídeos Que estoy viendo mucho Que es una saga Que a mi me encanta Que es Project Zomboink Que lo está subiendo Ahí nuestro jefazo Máximo Que es Pac Fernandez Y pues La verdad es que Es uno de los juegos Que me apetecía mucho subir Pero este me ha venido Complicado La verdad Es un juego Que no Que no es que sea sencillo O sea Es muy fácil morirse Y la verdad es que Me gustaba mucho La idea de poder subirlo Además de No sé Pues también subir Como he estado haciendo Continuar Pues Subiendo Seven Days Today Y Better Late Than Dead Mejor tarde que muerto Que es un juego Que está en Early Access Que también he estado viendo Por internet Y la verdad es que Está bastante baratito Al final me lo acabé pillando Y Y la verdad es que Tiene muy buena pinta Y bueno Digo pues Para seguir siguiendo Lo que es el tema Del Del año Survival ¿No? El 2016 Aquí en el nido del pajarraco Y Dejando un poquito de lado Lo que es el tema de Warframe Porque Sinceramente A ver Warframe está muy bien Pero No voy a estar subiendo Todos los días Todos los vídeos De De Warframe Cuando cosas que no Que no puedo Realmente No No puedo enseñar Mucho más ¿No? Porque tampoco Es que tenga Yo una experiencia No sé Yo un pro De Warframe Y aunque sí Que es verdad Que están los Uy 12 minutos Para Para recuperarse Aquí el Alexander Eso no me ha molado Eso no me ha molado Uy 3 de plata 3 de plata Vamos a ver 1 de plata 180 de papeo Tampoco es tanto Otro de plata 7 de oro Está muy bien 1 de bronce Y 190 de comida Vamos a ver Otro vídeo Ya ve Así con 3 Con 3 Candados más Dos de estos A ver si lo encontramos Otro walkie Está muy bien Ah ¿Cuál cojo? Mira 1 de oro Muy bien Aquí Mala pata Otro de oro Bueno Pero ha estado Ha estado bastante bien La verdad es que ha estado bastante bien Tenemos ahora el problema De que la señora Alexander Se nos ha quedado ahí Un poco Herido Esperemos Que no tengamos problemas A ver Niveles de Suficientes de nivel 3 Las puertas hacen ruido al abrir Las trae un cazador Para mantener la raya Los caminantes Pues nada Me piden que traiga un caminante Un cazador Pues vamos a traer aquí a Doc Que va con el riflote Y nada Mientras descansa Nuestro querido Alexander 12 minutos Un poquito Se han cebao Se han cebao ahí A ver La puerta tiene un cazador Muy resistente Llevará un ratito a abrirlo ¿Y qué se supone que hay que hacer? A ver Ann A verlo tú 6 turnos Nos mantenemos Más o menos Así Con un low profile Y Vamos a darle aquí A tope Muy bien Pasamos turno Se mantiene así Y se para Muy bien Esperamos aquí Un menos Lo vamos a dejar en defensivo ¿No ves? Porque así se ponen aquí Y matan los dos No Debería matar a los dos Pero no lo ha hecho Vale A ver Vamos a ir a por este Lo dejamos aturdido Necesitamos turno Se acerca Vamos a meterle aquí Ya he pegado ahí Unos cuantos Vale Ahora sí Tengo que dispararles a topes Vale Este lo levantamos Aturdimos Casi está Casi está Que no se me acerquen Ya, ya, ya Que no se te acerquen ¿Qué te crees que estoy haciendo? Te estoy manteniendo aquí a raya a todos Limpio Vamos aquí Aturdimos también Ahí, ahí Aturde, aturde Vale Abierto Ya está puesta Se acabamos echando leches de aquí Muy bien Vamos aquí De hecho Incluso creo que podría disparar De regalo Y nos vamos Y nada Misioncitas rápidas Aquí el capítulo Este capítulo No es que sea muy, muy, muy complicado A ver Greg Un golpe Recuperación 8 minutos Uf Uno dorado Chicos Hay uno dorado A ver Pronce Vamos El dorado Pronce Ay, 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 ay Venga va Madre mía Qué mala pata he tenido Vamos a ver un vídeo A ver si lo Y nada Oye Pues con tres canados más A ver si suerte Y pillamos el dorado Dorado Amigo Madre mía Un bate Hiper ultra Mega Legendario Esto Wow Bate con claveos Que tiene Aumento de un 10% Por si hay un impacto crítico Muy bien Letal El arma en fin Un 15% más de año Mother mind Y a nivel 6 Conmoción Aumento de un turno Adulación de atornimiento O sea El super bate Con clavos Ni más Ni menos Nada Vamos a ver Estas de Normales Y hay uno Planeado Y uno de dos estrellas Muy bien Pues la verdad es que No puedo No puedo Quejarme Hemos conseguido Un personaje épico En el vídeo de hoy Y un bate De clavos Legendario A ver Luego tengo Estas misiones Que estas misiones Son de exploración Estas misiones Son interesantes Para hacerla Letal Se recomienda Desar personajes De level 4 Aumenta las opciones De encontrar mejor equipo A ver Vamos a acelerarlo Lo vamos a necesitar Y Alexander También A ti te necesito También Pero a ti Te voy a cambiar El equipo Te voy a cambiar El equipo Y le voy a poner El super clavote ¿Cuánto daño harías Con este? 53 Ya sin subirlo Haces daño 53 Que se dice pronto Me costaría mucho Subirlo Y conseguir El 15% De daño Porque Me interesa Me interesa Bastante Espera un momento Vamos al campamento Cogemos la comida Y la experiencia Vamos al taller Rápidamente Ya ahora si Al super bate De clavos Al instante Son 13 Y 29 Vamos a gastarlo Porque todavía Estamos ganando Bastante Ahora si Ahora tenemos Que estar consiguiendo Una de daño Ahora vamos a hacer Una de daño Muy bruto Ya 59 de daño El arma O sea No es moco de pavo Aquí me ponen Un símbolo De un 128 No se si es porque Hay algún arma Que me puede ir mejor 36 33 No Este arma Es el que hace más daño Ahora si 128 de daño 59 Vale Vamos a que caigan Uhhh Los subvenientes Que caigan Morirán Para siempre Pues hay que ir Con ojo Hay que ir Con ojo Pues Creo que vamos a llevar A Joel No a Joel no A Ann Vamos a llevar a Ann A ver que equipo llevas Vale Pues chicos Suerte En principio No debería No debería Tener problemas Para poder hacerlo Vale Ir a la salida A ver A ver A ver Vamos a ir para acá Se queda aturdido Muy bien Muy bien Pues aturdido Hace pupa Salta aturdido Muy bien Aquí Bien Aquí te damos Guay Aquí te pegamos Guay Lo pasamos Del tirón Bueno Esta para ser letal Yo que estaba Estaba con los huevos De corbata Estaba con los huevos De corbata Digo Guau Me van a matar Y tal Pero no Es una misión letal Pero bueno No es muy complicada Vale Por lo nuevo Nos vamos Nos vamos Nos vamos Pues muy bien Y aquí podemos conseguir Equipos bastante interesantes Estas son las misiones Lo que se llaman Misiones de exploración Y son letales Sin heridas Muy bien Modern mine Uno dorado Y cuatro Esos son nueve Pues aquí hay un montón De equipo interesante Otro de plata Obviamente Oh Riflo de tres estrellas Muy bien Otro de plata Un bate de pinchos De dos estrellas 370 de experiencia Vamos a ver Ovidio Porque hay aquí Dos tickets Uno dorado Y uno plateado Muy interesante Pues nada Con esos tres tickets Que nos han dado A ver si queremos Nos utilizamos el dorado Ah Bronce Vamos Dorado Si señor 1100 de experiencia Y más experiencia Tenemos que aquí Uno más Pero por 25 de oro Ya habiendo sacado El dorado Pues como que Como que no Y no sé chicos Nos quedan aquí Más misiones de exploración Pero Tampoco voy a hacer El video muy largo Y quiero pues eso Que se recuperen Los personajes Que vengan para acá Ya Tenemos ya 7600 de experiencia Me quedan dos horas y media Para subir aquí El amigo Así que va a estar El tema A ver Mira Que logro Que logro tenía Ahora va en serio Encuentro equipamiento Legendario Obviamente Ya digo Que van dando aquí Lingotes de oro A casco porro Y la verdad Es que está Muy bien Y nada Pues poquito a poco Vamos aquí avanzando Ya hemos visto Pues eso Un personaje épico Hemos conseguido Nuestro primer personaje épico Que no legendario O sea Hay un personaje Que es más O tocho todavía Que es el personaje Legendario de 5 estrellas Y hemos encontrado Pues nuestro Primer equipamiento Nuestro primer equipamiento Legendario Que hemos dicho Que era Un bate de pinchos Bate con clavos Nivel legendario No es que haga Muchísimo daño Mira de hecho Vamos a hacer una cosa No es que Tampoco Es que la habilidad Aquí de level 6 Que es que te diga Si subiera también El daño Pero es que no lo sube Y luego Por aquí Pues nada Pues llaves inglesas La navajita Que llevan Creo que debería Ponerse Aquí al amigo Al amigo Alexander Que llevara La super navajota No sé por qué No la lleva No la lleva Él Pero bueno Vamos aquí A ver Déjame ver Si me lo deja ver No A ver Vamos a coger aquí A Anne Que pille Pille De tu vida Esto Y ahora Vamos aquí Alexander Pille Esto 141 De daño Sabes Casi nothing Un daño base De 97 Y esto si Lo que es La El puño este Medio puño Americano Con Pero eso si que tiene Creo que tiene habilidades ¿Ves? Level 5 Golpe rápido De posibilidades Realizar una acción Libre Al atacar Esto si que interesa Una horita Aquí Tocha chipistachi Pues nada chicos Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Porque ya os digo No puedo No puedo subir Nada más Tengo que esperarme A que Pues eso En 2 horas y 24 minutos Se Haga el ayuntamiento Que se ampliara Y ya pues eso Pues ampliaremos El almacén de suministros El hospital También tendremos que subir Pues el El tema de Sería un consejo Nivel 5 Lo primero que se hace Es subir el ayuntamiento O sea El consejo Perdón Luego abriríamos Lo que es el campo De entrenamiento Para conseguir Poder subir personajes A Nivel máximo De superviviente A nivel 6 Y luego pues ya Pues aparte Tenemos que subir esto Esto también lo tenemos que subir Pero nos pide un consejo Nivel 5 Para aumentar la capacidad De almacenamiento De la gasolina Para poder seguir haciendo Consiguiendo experiencia Y ya os digo Mañana Si al final Todo va bien Esta noche Jugaremos a Die Light Enseñaré Cuatro cositas Que aún no hemos enseñado Del juego Dejando un poquito Aparcado Lo que es el tema Argumental Y este fin de semana Pues ya sabéis El sábado normalmente No sube Porque estoy trabajando El sábado y domingo Pues simplemente Pues lo dejamos así En pause Hasta el domingo Por la tarde A las 6 de la tarde Que hacemos Domingo con subs Y luego ya el lunes Con Warframe Y ya veremos De cada semana que viene Como montamos El tema De los vídeos A ver que subimos Pues nada más Por mi parte Ya sabéis chicos Like y favoritos Si os ha gustado el vídeo Suscribiros para más Muy importante El feedback Os dejo abajo aquí En la parte de abajo De la pantalla Para que veáis Pues las redes sociales El feedback Es muy importante Y me gustaría mucho Que comentéis los vídeos Y nada más Por mi parte El cuervo se despide Sed cuervos And fly height Nos vemos En el próximo vídeo